Lo escrito, escrito está, dijo Pilato cuando el cartel sobre su frente puso, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, quitad el rótulo de la cruz, causa de la condena. Algunos dijeron a Pilato, no escribas Rey de los Judíos, sino Él ha dicho, soy Rey de los Judíos. Lo escrito, escrito está, dijo Pilato cuando el cartel sobre su frente puso. Un de tres, escrito en tres líneas, en griego, latín, hebreo, guaramí. Ahora te quitamos, Señor. La corona de espinas que atormentan los sentimientos vuelve la gloriosa y redentora. No me des coronas, Señor de grandeza, no me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero coronas, de penas divinas que rasca las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Si me das coronas, dame las respinas. ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su cortejo. Quitad esos esclavos que sujetan el cuerpo sagrado del Señor. Santos varones, bajad el brazo derecho de Jesús, el brazo del progreso, el brazo de la bendición, el brazo de la ternura, el brazo de Jesús que levanta a los caídos del camino, brazo de Jesús que redime, que perdona, que corrige, brazo que reparte el pan en el desierto, brazo de la esperanza, brazo que sana a los paralíticos y a los enfermos. Que nuestro brazo derecho sea, hermanos, el signo de la victoria en medio de los conflictos, sea el brazo que firma la paz entre los pueblos enemigos. ¡Gracias! Brazo izquierdo, bajad el brazo izquierdo de nuestro Salvador. Es el brazo de la resurrección, es el brazo que empuña el estandarte de la vida sobre los huestes de la muerte. Es el brazo que sostuvo al ciego, al paralítico y a la vida de Naín. El brazo que acogía a los pecadores, a Zaqueo, a la Magdalena, a Pedro que se hundía en el mar. El brazo que sostenía sobre su hombro izquierdo el pesado malet madero de la cruz. Que este brazo izquierdo de Jesús sea nuestro propio brazo hábil y capaz de enderezar nuestra vida por los senderos tortuosos y encaminados por el camino del bien, de la humildad y del servicio. ¡Gracias! 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 Los pies. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? Desclavad, santos varones, los pies de Jesús, pies sagrados que con sus dulces huellas bendicen nuestra tierra. Son los pies que caminaron por las calles y caminos torvorientos de Galilea. Son los pies que dejan su paso alegría y bendición. ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que traen la buena noticia! Son los pies descalzos de los pobres que anhelan cantarse con las sandalias de la oportunidad del trabajo para el sustento de la familia. Son los pies de los militares mutilados por el fantasma de la guerra y la barbarie terrorista. Son los pies del campesino que camina con temor por sus campos esperando encontrarse quizá con una misma mina antiversona. Son los pies de los pescadores y inmigrantes que, encallecidos por los salpicaderos de las aguas del mar, acarician las costas de la libertad. Son los pies de tantos peregrinos que por aquí pasan, por Padrón, por el camino Santiago, hasta llegar maleridos y cansados al pórtico de la gloria. Los pies de Jesús son los pies del buen pastor que camina por las veredas abrestes hasta cargar con una oveja herida y perdida. Besándonos desde el corazón. El cuerpo. Después de todo esto, José de Arimatea pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Llegó también en Rodeo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo volvieron en una sábana limpia. Y lo colocaron en un sepulcro nuevo en que nadie había sido enterrado todavía. En esto tuvo suerte Jesús. Lo único. Un sepulcro nuevo. Bajad pues. El cuerpo sagrado de Jesús. Presentadlo al pueblo. Presentadlo a María. Ella que lo tuvo en Rígida y acarició en sus brazos. Que lo amamantó de niño. Presentadlo también a esta parroquia de padrón. Que lo ha acompañado en el camino hacia el Calvario. Ponerlo ahora, luego, en esa urna de cristal. Ponerlo no en el sepulcro de la muerte y del luto, sino en el sepulcro transparente de la resurrección. Ponerlo en el sepulcro de la gloria, en el sepulcro de nuestra humanidad. Que con viva ilusión desea contemplar la luz del resucitado en la nueva pascua. Cuerpo de mi Cristo, de miro pendiente, aún crucificado. Yo cantaré cuando te hayan desclavado. ¿Cuándo será? ¿Cuándo dos mil años hace que espero a tus plantas y esté llorando? Decía Gabriel Mistral. Dejad que el grano se muera y venga el tiempo oportuno. Dará cien granos por uno la espiga de primavera. Mirad que es dulce la espera cuando los signos son ciertos. Tened los ojos abiertos y el corazón consolado. Si Cristo ha resucitado, resucitarán los muertos. Hermanos y hermanas, Pueblo de Padrón, esta escena del entierro de Cristo, del descendimiento del cuerpo de Jesús en el sepulcro, nos lleve a pensar aquellas palabras de San Pablo. Mueve cada día. Si morimos con Cristo, resucitaremos con él. Este entierro no es la última estación del Vía Crucis. Las tumbas de nuestros cementerios son rematadas con la Cruz de Cristo, símbolo de la victoria sobre la muerte. Pero también hay tumbas sin cruces, sin esperanza, sepulcros en el mar, en la costa de la muerte, en la cumbre de los montes, en las carreteras de la muerte, en el corazón de los que no creen en el Dios que han muerto para darnos la vida. ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que seguir enterrando a los muertos que no quieren volver a la vida, que siguen diciendo, baja de la cruz y creeremos en ti? No, no te bajes de la cruz. ¿En quién podrían esperar los crucificados, los torturados en tantas cárceles secretas? ¿Dónde podrían su esperanza tantas mujeres humilladas y violentadas sin defensa alguna? ¿A qué se agarrarían los enfermos y moribundos? ¿Quién podría ofrecer consuelo a las víctimas de tantas guerras, de tanta hambre y tanta miseria? No, no bajes de la cruz hasta que se desinclaven todos los crucificados del mundo. por quienes tú estás crucificado, muerto y sepultado. Última bendición al Cristo que nos da vida. Yo solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta. Muerto le bajaban a la tumba muerto, a la tumba nueva. Nunca tan adentro tuvo en tan sol la tierra. Daba gritos el monte, tierra contra piel. María Santísima, Madre del Redentor, concédenos acompañar a Jesús en su muerte y caminar con él hasta la resurrección. Amén. Amén.